para la veterinaria voladora. Debe ser de un gigante. No es un gigante, Susie. A esa sombra la hace una nube. ¡Guau! ¿Y qué tipo de nube es esa? Eh, es una gran nube. Se llama Estratocúmulo. Sí, así es. Edmond Elefante es un sabiondo. Miren, nuestra sombra se hace más larga. ¡Oh! Eso es porque el sol está vagando cada vez más. Casi es de noche. Mi sombra se ha ido. Así es, Emilia. Cuando se pone el sol, las sombras se van. Peppa, George, a dormir. Muy bien, papá. Adiós a todos. Adiós. Es hora de dormir. Es hora de dormir. Es hora de dormir.